oye muchacha, nena de mi corazón, ¿qué te pasa? Me matas con tu facha, te di bailar guaracha y el cha-cha lo traje pa' ti, Big Apple Dancer Coquetea para mí, dime que sí, como te encanta seducir, con tus labios sensuales, ven bésame, hazme sentir Vamos alta, muévete, la faldita, súbete, let's get wild and cha-cha all night long Everybody in the party do the cha-cha, everybody won't get down and feel the cha-cha Hey muchacha, give me your cha-cha, y cha-cha-cha a los tres va a bailar Everybody in the party do the cha-cha, everybody won't get down and feel the cha-cha Hey muchacha, give me your cha-cha, y cha-cha-cha a los tres va a bailar Oye muchacha, me tienes mareado, tú me pones de lao, me lao tumbado al caminar Y no puedes negar que este ritmo te pone a sudar, cosita rica Dime que va a ser de mí si no puedo tenerte aquí, mamita de mi corazón Eres tú mi pasión, tentación, sensación, de calor Vamos alta, muévete, la faldita, súbete, let's get wild and cha-cha all night long Everybody in the party do the cha-cha, everybody won't get down and feel the cha-cha Hey muchacha, give me your cha-cha, y cha-cha-cha a los tres va a bailar Everybody in the party do the cha-cha, everybody won't get down and feel the cha-cha Hey muchacha, give me your cha-cha, y cha-cha-cha a los tres va a bailar Dos bestias, dos bestias, dos bestias, a que te gusta Dos bestias, dos bestias No te me resistes, Andy, dame tu cosita, venga, llora mami rica que vamos a bailar Everybody in the party do the cha-cha, everybody won't get down and feel the cha-cha Hey muchacha, everybody get down and feel the cha-cha Rockin' cause my beat is fine, baila conmigo, hey, baila conmigo Everybody in the party do the cha-cha, everybody won't get down and feel the cha-cha Hey muchacha, give me your cha-cha, baila conmigo, hey, baila conmigo Everybody in the party do the cha-cha, everybody won't get down and feel the cha-cha Hey muchacha, give me your cha-cha Ay no, chelo, no Yum man, you so yum man, girl you so yum man It look yummy, look so yum man, you so yum man Yum yum, 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 yum Mera, ve la me que voy a piqui English pa' que veas que mi picada mucha piquiñiti, nena You look so bobolicious, I wanna blow up where you so delicious Mejor me voy De tu lado, vida mía Porque ya he visto Que no he de tener tu amor Y ya no quiero Insistir con mi cariño Mejor a solas Sufriré con mi dolor Yo sé que tú No podrás amarme nunca Que te molesto Cuando te hablo De mi amor Por eso quiero Separarme de tu lado Aunque sin verte Para mí Será lo peor Lo que quisiera Es dejarte Ser tu amiga Porque te adoran Con la oscura Y con razón Rézame y toma En mi copa Yo en la tuya Hasta embriagarnos Con el vino De tu pasión Que seas feliz Amor Pero si tú Jamás Acedarme Un beso Y si mis sueños No se vuelve No se vuelve En realidad Cuando esté lejos Voy a creer Que estás Conmigo Y en mi delirio Lloraré En mi soledad Lo que quisiera Es dejar de ser Tu amiga Porque te adoran Con la oscura El corazón Bésame y toma En mi copa Yo en la tuya Hasta embriagarnos Con el vino De tu pasión No pensaba Decidirme Pero al ver Que te vas Para mi amor Para siempre He querido Que esta noche Bien grabada Se quede En tu mente Mis mariachis Te despiden Mis guitarras Bendicen Tu suerte No hay en mi Ningún reproche Porque sé Porque sé que no es culpa Somos iguales Somos iguales Somos iguales Nos señalan Lugares Por mi que no es πάes No hay en mi Estudios iguales Para siempre Para ya no podernos Seguirá Yo entero Amor Brindaré por el cariño Que por mí solamente has tenido Porque el tiempo y la distancia No lo llenen de polvo y olvido Y al final con dos besitos Que te den muy juntito al oído Te diré que aunque te vayas Vivirás siempre dentro de mí Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad corazón Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar ¿Cómo podrás respirar? Cuando te falte mi piel Si fuiste tú quien se alejó Pero esta vez no me dolió, baby No quiero verte llorar por mí Entiendo, no sabes perder Aunque esta vez no va a ser tan fácil Yo te lo juro no va a ser tan fácil Lo hiciste difícil Lo hiciste difícil La tengo clara si preguntan por ti diré Volverá Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce Ella conoce solita Ella conoce solita el camino conmigo Tu cuerpo Sabes que no dejo de pensar en tus besos No hay nada más rico que probar tu boca Pero esta vez, mamacita Pero esta vez, mamacita No está fácil la cosa Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Lady, yo sé que tú también verás Lo que es no poder tener lo que quieres Yo sé que lo que tú quieres Que yo me desespere y te vuelva a ver Por favor, no le insistas Déjala que juegues Ahora ya no le insistas Sabes que por volver ella muere Esta vez no le daré lo que ella quiere Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo ¿Cómo podrás respirar cuando te falte mi piel? Ella 21 Si fuiste tú quien se alejó Pero esta vez no me dañó Baby No quiero verte llorar por mí Entiendo, no sabes pedir Aunque esta vez Volverá como la primera vez Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Piso 21 Manuel Turizo Julián Turizo M-M-M-M-M-M-M-Mosti Déjala que vuelva Wayne Esa nena cuando baila Me vuelve loco y yo pago ese show Es que ella agita pero la motivo el dembow Y si la llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Cara que se te erice toda la piel This is the remix Hola No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga Pa' que me tiren la buena Y siempre me quedé Con las ganas de atraparte y subiste La falta que hice por este Yo soy hice De tu cuerpo a mirarte Y nunca se me empana Y las ganas que tengo de darte chica Ven Ven ya que huele a la pared Siempre capte Ven conmigo hasta otra vez Quiero saber Si te mueves como bailas Si te mueves como él Lo repetimos cada vez Tú me tienes buqueao, wow, wow Activa, wow, wow Tú me conoces y te rebatao, wow, wow La noche prende y el oso apagao Igual sigo confiao Que si te llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Para que se te erice De tu la piel Hola No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Ok Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga Pa' que me tire el abuelo Vení, señor, en el All Star Cube, oh baby Hace tiempo no te veía Yo soy el que tu amiga decía El que le contaba las cosas que te haría Pura suciería Discúlpame que sea tan grosero Es que de vuelta yo me acelero Si tengo que esperarte yo espero Por ti la cuenta la dejo en cero Y es que una baby como tú no se ve todos los días Rica ya tú te ves con ropa y te quitaría El pantecito con la boca y de todo te haría Si en la cama conmigo te enredaría Oye ma De tu cuerpo soy fanático Oh wow Y si te pruebo puede que me vuelva a disco De tu cuerpo soy fanático Oh wow Y si te pruebo puede que me vuelva a disco Oh, yeah, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga, pa' que me tire la buena Yeah, 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 yeah Dalex Me dicen yo en el altar, baby Javi Morales, Rich Music Dímelo Flow, Magnífico Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamorao, me enamorao, me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no, yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero, ya la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerré, ya no te acerres Ya no te acerres Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Luego te fuiste y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? No sé Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse no hablarte y no verte Y hoy que has vuelto Ya ves, solo hay nada Yo ya no debo, no puedo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero, a ti te he olvidado Pero si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te acerres Ya no te acerres Aún imposible Ya no te acerres Ya no te acerres Ni me hagas más daño Ya no No, 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 no Ay, ya, 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 ya ¡Gracias! 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 Sabes pasa el tiempo y no te veo cada vez estás más lejos y yo gusto más de ti porque sabes yo pensé que era más fácil olvidar tu forma frágil de siempre dar sin recibir sólo tú eres tú quien me ilumina mi pequeño talismán mi pequeño talismán yo recuerdo esa rutina de gozar cada mañana en los momentos los más difíciles fuiste tú ese diván en nuestro amor ya no hay secretos sabe todo sabe todo de los dos y deja fuera nuestros miedos que no hay secretos que no hay secretos y sino que no hay secretos que no hay secretos que no hay secretos El valor a mi vivir Vuelve, quiero estar contigo De mi alma, de mi alma Vuelve y sálvame Que fueron en esta soledad Que roba el valor a mi vivir ¡Allá arriba! No entiendo ¿Por qué sin quitarnos nada estamos como enemigos? No entiendo ¿Por qué si el amor se acaba no lo presentimos? Nos miente el corazón quizá No es solo la costumbre que nos utiliza yo Pregunto qué razón habrá Para que nuestro amor se hunde en esta felicidad Peleamos 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 Un amor veló mi corazón, no pude ponerle condición Pero si acaso no soy igual, no piense en mal Fue como magia, su suavidad Él logró borrar mi soledad, ya no me pude resistir Pero en verdad que me cautivó, su forma de ser Si fue hechizo o no fue hechizo, eso que me importa ya Pues mis ojos son sus ojos, y mi ser solo su ser Si fue hechizo o no fue hechizo, ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos, esa es una realidad Si fue hechizo o no fue hechizo, ya no me preocupo más Soy feliz entre sus brazos, esa es una realidad Soy feliz entre sus brazos, esa es una realidad La última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Yendo con otra y tú me ves Hazte la cuenta que para ti no soy aquel Y ahora tú, que me hiciste llorar Tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma y perdiste Tu oportunidad Las canciones más lindas de amor Que escribí para ti Pensando en ti Confieso Que cuáles de aquellas Ya no escucharás Ya mañana Sé que esta canción Tendrás que escuchar Que en la radio sonara Pensarás Que tu orgullo maldito Me hizo llorar De tanto esperar Pero no llores Y sientes Y sientes por dentro Que duele el amor Entonces vas a ver Lo que valen Gran amor Entonces llorabas Y de mí Y de mí Me acordarás Y de mí Me acordarás Y de mí Me acordarás Entonces llorabas y de mí te acordarás Esta vez la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra Y tú me ves, haz de la cuenta, que para ti no soy aquel Haz de la cuenta, que para ti no soy aquel Tú eres la tristeza y de mis ojos Lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno E inolvidable E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Amándonos Amor Amor Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo, el más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolo Amor eterno e inolvidable Tardio o temprano estaré contigo para seguir amándolo Amor eterno e inolvidable Amor eterno e inolvidable Amor eterno e inolvidable ¡Gracias! 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 Desde hace tiempo espero yo Oír tu voz Sentir tu amor Y ya no sé lo que es reír No sé vivir Si tú no estás Cada rumor que llega a mí Me hace soñar Que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí Y al despertar Tú ya no estás Murió la flor Y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Creo a escuchar La noche es día y el sol No brilla más Desde que tú no estás Llorando estoy Llorando estoy ¿Dónde andarás? ¿En qué otros brazos Mis caricias dejarás? Mientras a ti Mientras a ti Cada recuerdo Son martirio para mí Murió la flor Y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Creo escuchar Creo escuchar Hola, perfecto Te does Loralo Y sin Su Mi Un saludo Justi Provas Y Oye muchacha, nena de mi corazón, ¿qué te pasa? Me matas con tu facha, te di bailar guaracha y el chacha lo traje pa' ti, Big Apple Dancer. Coge a teña para mí, dime que sí, como te encanta seducir. Con sus labios sensuales, ven besame, hazme sentir. Vamos alta, muévete, la faldita, súbete. Vamos a salir, chacha, all night long. everybody in the party do the cha-cha everybody IN THE PARTY DO THE CHA-CHA everybody ronka del sentle checkager hey muchacha give me yo cha-cha y cha-cha a los tren va a bailar everybody in the party do the cha-cha everybody ronka del sentle checkager hey muchacha give me yo cha-cha y cha-cha a los tren va a bailar Oye muchacha, me tienes mareao, tú me pones de la'o Me enlao tumbado al caminar y no puedes negar que este ritmo te pone a sudar, cosita rica. Dime qué va a ser de mí si no puedo tenerte aquí, mamita de mi corazón. Eres tú mi pasión, tentación, sensación de calor. Vamos, salta, muévete, la faldita, súbete. Let's get wild and cha-cha all night long. Everybody in the party do the cha-cha. Everybody won't get there and killin' cha-cha. Hey muchacha, give me your cha-cha. Y cha-cha-cha, un, dos, tres, pa' bailar. Everybody in the party do the cha-cha. Everybody won't get there and killin' cha-cha. Hey muchacha, give me your cha-cha. Y cha-cha-cha, un, dos, tres, pa' bailar. Un, dos, bestia. Un, dos, bestia. Un, dos, bestia. You know. Ah, qué te gusta. Un, dos, bestia. Un, dos, bestia. No te me resistes, Andy, dame tu cosita. Venga, llora, mami rica, que vamos a bailar. Everybody in the party do the cha-cha. Everybody won't get there and killin' cha-cha. Hey muchacha, muchacha. Everybody get down on the floor. Cha-cha, cha-cha. Un, dos, tres, pa' bailar. Rockin' cause my feet is fine. Baila conmigo, hey, baila conmigo. Everybody in the party do the cha-cha. Everybody won't get there and killin' cha-cha. Hey muchacha, give me your cha-cha. Baila conmigo, hey, baila conmigo. Everybody in the party do the cha-cha. Everybody won't get there and killin' cha-cha. Hey muchacha, give me your cha-cha. Ay no, chelo no. YUMMY, 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 YUMMY. YUMMY, YUMMY, YUMMY. Mera, velame que voy a piki english. Pa' que ves que mi picada mucha pikiñiti, nena. YUMMY, YUMMY, YUMMY. I wanna blow up what is so delicious. YUMMY, YUMMY. YUMMY, YUMMY. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que quisiera es dejarte ser tu amiga ¿Por qué te adoran con la oscura en tu corazón? ¡Suscríbete al canal! Pero si tú jamás has de darme un beso Y si mis sueños no se vuelven realidad Cuando esté lejos voy a creer que estás conmigo Y en mi delirio lloraré en mi soledad Lo que quisiera es dejar de ser tu amiga Porque te adoran con la oscura en tu corazón Bésame y toma en mi copa yo en la tuya Hasta embriagarnos con el vino de pasión No pensaba decidirme Pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche Bien grabada se queda en tu mente Mis mariachis te despiden Mis guitarras bendicen tu suerte No hay en mi corazón No hay en mi ningún reproche Porque sé que no es culpa de ti Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Sin mirar corazón Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares instantes Para ya no podernos mirar Adiós amor Brindaré por el cariño Que por mí solamente has tenido Porque el tiempo y la distancia No lo llenen de polvo yo olvido Y al final con dos besitos Que te den muy juntito al oído Te diré que aunque te vayas Vivirás siempre dentro de mí Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares distantes Para ya no podernos mirar Déjala que vuelva Ay, 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 ay ¿Cómo podrás respirar? Cuando te falte mi piel Si fuiste tú quien se alejó Pero esta vez no me dolió, baby No quiero verte llorar por mí Entiendo, no sabes perder Aunque esta vez no va a ser tan fácil Yo te lo juro, no va a ser tan fácil Lo hiciste difícil La tengo clara, si preguntan por ti diré Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Tu cuerpo Tu cuerpo Sabes que no dejo de pensar en tus besos No hay nada más rico que probar tu boca Pero esta vez, mamacita No está fácil la cosa Tu cuerpo Sabes que no dejo de pensar en tus besos No hay nada más rico que probar tu boca Pero esta vez, mamacita No está fácil la cosa Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Lady, yo sé que tú también verás Lo que es no poder tener lo que quieres Yo sé que es lo que tú quieres Que yo me desespere y te vuelva a ver Por favor, no le insistas Déjala que vuelve sola Ya no le insistas Sabes que por volver ella muere Esta vez no le daré lo que ella quiere Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo ¿Cómo podrás respirar? Cuando te falte mi piel Y yo veintiuno Si fuiste tú quien se alejó Pero esta vez no me dañó, baby No quiero verte llorar por mí Entiendo, no sabes perder Aunque esta vez Volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Piseo 21 Mama Turiso Julian Turiso Julian Turiso Mosti Deja no hay que vuelva 浪ę Esa nena cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show Es calladita pero la motivo el dembow Y si la llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Carre que se te dice toda la piel This is the remix Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tiren la buena Oh yeah, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga pa' que me tiren la buena Y siempre me quedé Con las ganas de treparte y subiste La falda grita por este yo soy hice Yo tu cuerpo a mirarte y nunca se me empana Y las ganas que tengo de dar ti chica Ven, ve ya que huele a pared, siempre capé Ven conmigo hasta otra vez, quiero saber Si te mueves como baila, si te mueves como él Lo repetimos cada vez Tú me tienes buqueado, wow, wow Activao, wow, wow Tú me conoces y te rebatao, wow, wow La noche prende y el oso apagao Igual sigo confiado que si te llevo a besar Yo sé que tú te vas a estremecer Después me pedirás un poco más Para que se te dice toda la piel Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga, pa' que me tire la huella Ven, dice yo en el All Star, bye QO, baby, hace tiempo no te veía Yo soy el que tu amiga decía El que le contaba las cosas que te haría Pura suciería Discúlpame que sea tan grosero Es que de verte yo me acelero Si tengo que esperarte yo espero Por ti la cuenta la dejo en cero Y es que una baby como tú no se ve to' los días Rica ya tú te ves con ropa y te quitaría El panticito con la boca y de to' te haría Que la cama conmigo te enredaría Oye, ma' De tu cuerpo soy fanático Oh, oh Y si te pruebo puede que me vuelva adicto De tu cuerpo soy fanático Oh, oh Y si te pruebo puede que me vuelva adicto Oh, oh No sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo El que siempre le hablaba de ti A tu mejor amiga, pa' que me tire la buena Yeah, 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 yeah Ok Dalex Me dicen yo en el altar, baby Javi Morales Rich Music Dímelo, flow Magnífico Esta es la última canción Que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez Yendo con otra Y tú me ves Haz de la cuenta Que para ti No soy aquel Y ahora tú Que me hiciste llorar Tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma Y perdiste Tu oportunidad Las canciones más lindas de amor Que escribí para ti Pensando en ti Confieso Que cuáles de aquellas Ya no escucharás Ya mañana Sé que esta canción Tendrás que escuchar En la radio sonar Pensarás Que tu orgullo maldito Me hizo llorar Me hizo llorar De tanto esperar Pero no llores Y siente por dentro Que duele el amor Entonces vas a ver Lo que va Lo que va De un gran amor Entonces llorabas Y de mí De acordarás Entonces llorabas Entonces llorabas Lo que vale Un gran amor Entonces llorabas Entonces llorabas Y de mí Te acordarás Esta es la última canción Que escribo para ti Me cansar Me cansé De vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana Me encuentras Me encuentras tal vez Yendo con otra Y tú me ves Haz de la cuenta Que para ti No soy aquel Haz de la cuenta Que para ti No soy aquel 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 Gracias.